días como amanecieron gracias andrea buenos días buenos días maestra hola amanecemos bien este antes de reiniciar el material de la presentación bueno emerson no nos acompaña porque tuvo un problema este o por lo menos me mandó un correo donde tiene problemas de internet pero el material igual queda grabado pero antes de iniciar la presentación hay alguna pregunta alguna duda algo que quieran aclarar bien nadie quiere aclarar nada ok gracias arnaldo bien este voy a retomar la presentación y a dar un panorama de es esta esta situación bien iniciamos la grabación ahora sí bien se observa en la presentación en cuadritos necesitan usar el micrófono porque no los veo sí sí se ve sí profesor gracias les inicio esta esta segunda parte para mostrar un panorama de de los contenidos previos donde podemos retomar algún aspecto que posteriormente a la presentación hayan tenido alguna duda o quieran hacer alguna aclaración conforme a lo que hayan leído en blog man no nada vimos hasta los conceptos importantes los rasgos básicos de la importancia de la lengua o sea comunicación y espacio de la comunicación de la comunicación bien si no hay preguntas seguimos en la material habíamos visto las características del proceso comunicativo sí o de los signos o de los signos en dos grandes ámbitos el el y la lengua y en el proceso comunicativo como lengua natural y en el espacio de esa cultura ahora en esta característica o bajo estos esquemas lo man plantea que la semiósfera tiene dos principales rasgos que la distinguen en primer término está el carácter delimitado de el signo o sea una característica de la semiósfera es su individualidad el signo tiene un sentido en un contexto pero cuando este es traducido se lleva a otros ámbitos que involucran como lo habíamos visto anteriormente la problemática de el el sentido en otra cultura donde ese signo no está cualificado de manera adecuada puede tener el mismo concepto porque todo el mundo tenemos una una enciclopedia y verificamos ahí lo que significa pero el significado no es nuestro problema nuestro problema es el sentido del signo recuerden que desde el inicio del semestre hemos peleado con estos dos conceptos pensamos que el signo es significado o que el signo es es semántico no aquí lo trabajamos únicamente como significado claro la representación del signo desde el diccionario es muy clara pero cuando le buscamos el sentido no es lo mismo ese es el problema de la traducción no no necesariamente el traductor entiende la característica de sentido del signo que quiere expresar el emisor y es cuando decimos que el signo sale de su texto para formar parte de un contexto del que es ajeno son los ejemplos que ya les había mencionado sobre los textos de historia que elaboran los franceses y ahora en los alemanes los historiadores alemanes que están haciendo grandes aportaciones metodológicas además de los franceses y los italianos por supuesto ahorita la complejidad de la traducción está en que el traductor también debe tener los conocimientos históricos para representar de manera similar el sentido de ese signo de la misma manera en que lo está haciendo el emisor y lo vemos con los textos que está traduciendo la universidad iberoamericana prácticamente la mayoría de los textos no todos pero la mayoría son de historiadores franceses y están elaborados por maestros de la carrera de historia en la iberoamericana y la universidad los está publicando y los pone a la venta entonces la intención de esto es la recuperación discursiva original sin limitar el acceso al sentido del signo ese es uno de los aspectos que maneja el Lottmann en este aspecto el otro es la irregularidad irregularidad semiótica es decir es un espacio que está definido desde una un panorama que es funcional que puede ser adecuado que puede tener un sentido concreto pero desde la perspectiva del emisor del receptor se da de una manera distinta de ahí la necesidad de ver que los ámbitos de significación de un signo involucran todavía más allá de lo que habíamos visto como un aspecto biológico o sea el emisor y sus características individuales sus características personales las llevamos al ámbito de la cultura y entonces donde está señalada la el punto central de la flechita roja que involucra en este diagrama de Ben se involucran tanto los aspectos personales como sociales del autor o del emisor aquí también impacta el cultural cuál es el cultural que estamos delimitando la comunicación y el espacio cultural como bases fundamentales para la comprensión de el sentido de ese signo alguna pregunta sobre esto bien en en semiótica de la cultura se dan diferentes puntos de los cuales los man rescata cinco fundamentales que se plantean de una manera simbiótica considerando que la semiósfera si plantea reglas de admisión y de exclusión de información no todo lo que llega es relevante ni se considera válido de acuerdo con los textos de las características analíticas de la semiótica cuando se plantea el texto como el universal de la cultura considerando que sin texto no hay cultura y pensando que no toda la cultura está en el texto y nos lleva al segundo punto donde la cultura es el espacio donde se produce la comunicación y a su vez esta define aspectos fundamentales de la misma si quieren luego podemos dar ejemplos de estos puntos porque cada uno de ellos van a ser considerados en la reflexión de los trabajos que ustedes elaboran bien el tercero habla de que la cultura contiene valores la la cultura es el espacio de la comunicación la cultura tiene texto es decir no estoy hablando del libro bueno recuerden que la cultura está fundamentada con base en todos estos signos que le dan sentido a esa cultura pero también hay valores que son fundamentales en esa cultura y todo esto lo plantea como una memoria colectiva considerando que esta memoria colectiva es particular es propia es única de esa cultura y tratar de verla fuera de su contexto no se entiende como tal bien me pueden dar ejemplos de estos puntos estaba pensando en el de la cultura es el espacio de comunicación y no sé por qué pero creo que se me viene a la mente por ejemplo algo que hablábamos en clases anteriores bueno la anterior de cómo nosotros hemos estado introduciendo nuevas palabras como por ejemplo bueno una que se me ocurrió selfie por ejemplo que es una palabra directamente del inglés y pues se ha se ha mantenido como una palabra fija en un espacio de comunicación y no diría que es una base de la cultura pero es algo que se ha quedado que se ha asentado tanto que hay productos o usos para esa palabra y es algo muy normal o algo muy de uso cotidiano podría decirse sí pero también recuerde que cuando expresamos esos ejemplos que son importados es es un anglicismo es un anglicismo son anglicismos pero fuera de eso la intención de que sea una sea culturalmente aceptado y visto como propio no funciona y ya explicamos por qué para usted y para mucha gente puede ser algo muy familiar pero vaya a cualquier parte de méxico no área metropolitana vaya con su celular y dígale a alguien a un joven alguien de un pueblo este acércate conmigo vamos a tomarnos una selfie no le va a entender por qué porque es un lenguaje cultural que no es universal de la cultura por eso entendemos que el texto es el universal de la cultura y la cultura es texto y es valor no hay valor ni hay texto en selfie por ejemplo entonces en el caso de los textos de ustedes los que están trabajando no tenemos ese tipo de lenguaje y no causa problemas pero yo quisiera que se centraran en estos conceptos básicos metodológicos enfocados en algunos de los signos de sus textos que están haciendo trabajo semiótico para clarificar esta información por ejemplo maestra si en el texto de mi equipo que hablamos de cultura política la mayoría bueno no sé si esto puede ser obvio no sé pero si la mayoría de los párrafos están hablando de tal cual la cultura política algunos se van únicamente a la política el este texto o sea lo que nosotros estamos tomando para para la clase está delimitando la cultura que nos intenta expresar expresar la autora o o como sería por ejemplo en el trabajo de ustedes este lo a esa eh presenta la cultura política entonces ahí está abordando el espacio cultural del ámbito político ya ese análisis semiótico ya lo habían elaborado o sea el problema no era eh la legitimidad del gobierno sino que el la intención del texto era analizar la cultura política de un pueblo que eh por a través del voto eh concedía el concepto de legitimidad a un gobierno esa esa era la intención ¿verdad? cuando ustedes abordan aquí esa esa frase la legitimidad de un gobernante y la cultura política usted piensa entonces este signo cultura política si se representa como memoria colectiva es decir si la autora afirma que eso le cualifica al gobierno o sea le da la cualidad de gobierno legítimo a través de las urnas y entonces se presenta como un fundamento de la cultura y esa cultura política es parte de la cultura es parte de los valores de la cultura en donde ella intenta mostrar que los valores de la cultura política están fundamentados y y ya tienen esa esa estructura a nivel general a nivel macro es decir no entendemos la palabra selfie como macro lo vemos todavía como especializado pero cultura política referida a legitimidad del gobierno era algo que hasta hace 50 años la mayoría de los mexicanos lo ignoraba o le valía gorro es decir los valores políticos no eran tan importantes en ese momento en qué momento esos valores políticos van a formar parte de la cultura política eso es lo que tienen que identificar si ella se está concretando aún 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 una periodización específica si pusiéramos ejemplos no podríamos aplicar esta esta misma idea de cultura política no tiene sentido para el texto de del llorón de camole por ejemplo está hablando de política pero ahí la cultura importa un comino o sea no hay cultura política ¿por qué? porque quienes cuestionan el este las los conflictos federales son las minorías no se puede hablar de una cultura política porque ni siquiera existe una cultura mexicana una cultura nacional todavía no hay valores no hay textos todavía no se conforma la idea de cultura mexicana y recuerden que cultura es espacio de comunicación en donde todos nos entendemos tanto los que están en méxico como los que están en provincia como los que están en las ciudades y en los pueblos no estoy hablando de regionalismos estoy hablando de que nos comunicamos y estamos de acuerdo en que esta es nuestra cultura a pesar de los regionalismos algún otro comentario bien bien cuál es el concepto de texto esto sí tiene una serie de frases que están señaladas en el texto vean estas características y los resultados antes de observar cómo se transforma y se crea el texto primero destacar que no es homogéneo porque no es homogéneo y cuál es su resultado vean esto y pregúntenme algo que no tengan claro bueno ok y y Gracias. Bueno, no hay preguntas de la primera parte. Ahora quiero que revisen la función transformadora y creadora del texto y ahí hay un ejemplo. Quiero que me digan, haciendo un análisis semiótico sobre esa frase que está ejemplificada. Y les adelanto, son cuatro frases que se separarían para entender el análisis semiótico y luego les voy a hacer el análisis de semiósfera. ¿Cuáles serían las cuatro frases? No, son tres. Que esto lo usamos como conector. ¿Tres frases dentro de esa misma oración? Sí, pues eso. Ese es conector. La cultura indígena de México. También luego destaca por el colorido. Ah, bueno, acaba la cara. Vamos a decir lo mismo. Sí, sí, sí. Destaca por el colorido y decorado de sus tejidos y prendas. Y el tercero es que éstas narran la historia de su pueblo. Muy bien. ¿Qué nos dice esta frase? Ay, no me deja. Les digo que narran, lo utilizamos como conector. A ver si me está fallando el mouse. A ver si puedo con el dedito. Ay, no me deja. Ay, no me deja. Bueno, no me deja. Bien. En el análisis semiótico, ¿qué implica la cultura indígena de México? ¿Qué se da el texto? ¿Es un contexto mexicano? Es el contenido. El sentido. ¿Una identidad de grupos indígenas? Sí, exactamente. Estamos hablando de una identidad específica en un lugar específico. Cultura indígena. Cultura indígena no son los indios o los indígenas o las tribus. Habla únicamente de la cultura, pero no es la cultura mexicana. Es de México, pero no es la cultura mexicana. Es cultura de los pueblos indígenas de México. Les digo que usamos la palabra destaca como conector porque nos introduce a, ahora sí, qué sentido tiene colorido y decorado de sus tejidos y prendas. No lo vean fuera de su contexto, que es el párrafo. Ya entendimos que hablamos de cultura indígena mexicana. Y ahora hablamos del colorido y decorado de sus tejidos y prendas. Son un objeto específico de la cultura indígena de México que como que resalta de las otras. O sea, como... Una característica principal, un rasgo reconocible de ellos. Rasgos reconocibles y definidos cuando vemos los tejidos y las prendas indígenas de inmediato nos remiten a esas características de los pueblos indígenas. Entendemos la diferencia entre los colores o las decoraciones de una prenda indígena a las de una... A los tejidos de cualquier otro trabajo, por ejemplo, chino, japonés, de los pueblos americanos. Los indígenas americanos son diferentes. Los de los peruanos, los de los hindúes. O sea, cada cultura tiene características propias. Pero nosotros, como mexicanos, identificamos lo que es mexicano. No sabemos si es yaqui, si es mazahua o si es cora. Pero lo identificamos como cultura mexicana, cultura indígena mexicana. Y el otro punto, y que también es fundamental, narran las historias de su pueblo. Y esto es lo más importante dentro de la semiósfera. ¿Por qué? Bueno, dentro del propio contexto del párrafo, bueno, de las dos frases, siento que es porque es una conciencia en sí mismos y quieren que esté... Pues la palabra, que se perdure, que se perdure esa historia. Y pues es la forma en la cual ellos comunican su cultura, pero pues lo hacen, si bien no es por un texto, lo hacen por el colorido de sus tejidos. ¡Claro que no! Es lo que le da sentido a la frase. Piense de nuevo. ¿Cómo, fíjese en la contradicción del sentido del signo, cómo el color y la decoración de una blusa me va a narrar a mí una historia? ¿No tiene sentido o lo tiene? No lo tiene en función del proceso sísmico. Pero no estoy diciendo que el vestido me hable. Se fija. Si no veo todo el panorama, ahora sí, vean todo el panorama y denme el análisis de semiósfera. Está hablando de una cultura específica y de una intención específica a través de objetos específicos. Características de esos objetos, el color y la decoración son cosas diferentes. García. Si no suelo. No. 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 I. No sé quién sabe qué pregunta ¿Será que los colores que se usan y la decoración, en este caso, buscan señalar algo específico en las mismas prendas, en los mismos tejidos? O sea, tienen un contexto, un porqué ¿Alguien más iba a hacer un comentario? ¿Se escuchó otra voz por ahí? ¿Se escuchó otra voz por ahí? Incluso los colores y los objetos, las decoraciones de los objetos como una forma de comunicación, otra forma de comunicación Es algo que encontraron los españoles cuando llegaron aquí No se trataba de murales, sino de relatos La historia de los pueblos, el rescate de sus formas de vida estaban representados en todo Pero, el elemento cultural incluye valores Entonces, en la cultura indígena, no solamente tienen sentido De la historia de los pueblos a través de lo que ellos tejen, bordan y decoran Sino de la danza Todas las danzas indígenas Se relatan Tenemos Personas especializadas Relatando Una danza tradicional De un pueblo Pero Ustedes están viendo a la gente moverse Usar Este Algunas Herramientas No sé Como No se llaman maracas Pero suenan como maracas Dependiendo del pueblo Era el tipo de instrumento musical Pero Están brincando Saltando O moviéndose O Haciendo Gestualidades Y están narrando algo Pero con la danza Y Hay personas Que están relatando A lo que se refiere Cada momento Pero incluso la danza Involucra La pintura en la cara Por ejemplo No es algo Particular De la cultura Indígena mexicana Esto es Muy común En otras culturas Todavía funciona Para Los bailes Tribales En África Por ejemplo He visto Algunos De ellos Y también Tiende A verse Esta Esta narrativa De Su Propia Manera De ver Del mundo Incluso No solamente La historia A través De Lo que Los Objetos Que ellos Elaboran Entonces Esto que era Claro Vemos el aspecto De semiótica Y vemos el aspecto De la semiósfera O sea Un espacio cultural Que tiene un sentido En sí mismo Y que para nosotros Cultura mexicana No tiene el mismo No tiene el mismo Sentido Ustedes Como mexicanos Compran Algún objeto Indígena Y no Observan Que pudiera Estar Narrando Ese objeto Únicamente Únicamente Lo ven Porque Les gustó O porque Lo pueden utilizar Para Adornar No sé Una pared O Poner las tortillas Etcétera Bien Y entonces Con El proceso Este De que En el mismo Momento En que Se está Transmitiendo La La información Está Transformando El mensaje Y está Produciendo Nuevo Mensaje Como El ejemplo Que acabamos De ver Y entonces Esto Concreta La última Parte Donde El enunciado A la vez Que se Consolida Como texto A través Del pensamiento Científico E histórico Para dar Paso A lo que Se conoce Como semiosfera Se transforma De un estado Primario Primario Es decir Entendemos Todas las Palabras La cultura Indígena De México Destaca Por el colorido Todo lo Entendemos Y pasa De un estado Primario Es decir De una lengua Natural A una forma Ritualizada Ritualizada Y codificada El texto El texto Que Lo dice En esta Textualización El texto Entra en juego Con los códigos Que lo descifran Y ejerce Sobre ellos Una influencia Deformadora Deformadora Es decir Ritualizada Y codificada ¿Sí? Este ejemplo De Visto Como Un mensaje Elaborado Con una serie De códigos Al descifrarse Es decir Al interactuar Con él Hacia Fórmulas Ritualizadas Vemos Que el punto Central Es La cultura Indígena De México No es La cultura De México La palabra Clave Es Indígena Bien Nada más Bien ¿Cómo se da Este proceso Del texto En función De los procesos Comunicativos Y en la relación Con la cultura? Primero Todo texto Tiene una intención Dirigir un mensaje Es decir Tiene que haber Una conexión Entre emisor Y receptor Esta emisión Depende De las características Que tengamos Emisor Y receptor Piensen en mí Como emisor Y ustedes Como receptores Estamos trabajando Sobre Un mensaje Específico El otro El otro Aspecto Es la Implicación Indispensable Que se requiere Entre ustedes Como receptores Con Los Aspectos Tradicionales Es decir Una memoria Cultural Colectiva Todos Estamos De acuerdo Y todos Estamos de acuerdo Porque estamos En un mismo Ámbito Cultural Somos Mexicanos Somos Historiadores Y estamos Centrados En una misma Problemática El sentido Del signo Bien El tercero Es La necesidad De la actualización De ustedes Como receptores Y Aquí es donde Interviene también El emisor Porque Es importante Definir Que ustedes Realmente Estén Asumiendo La intención De la Semiósfera Como sucedió Con la Semiótica Si Se quedan Como estaban O no Comprenden La intención Específica De la Semiósfera En el Trabajo Semiótico No logran Este proceso De actualización Y no se puede Dar la función Sociocomunicativa Debemos Tener Acceso A los Cinco Puntos Entonces Podemos Tener Claros En los Puntos Uno y Dos Pero Del Tres Al cinco Son Indispensables Y ahí No es Depende Del emisor Ahí Depende Depende Del receptor Es decir Ustedes El otro Aspecto Es En el Proceso Comunicativo No solamente Ser Mediador El El texto Es decir Aquí Tienen Ustedes Los signos Tienen La información Tienen Otra Información Pero Aquí La interacción Que han tenido Los compañeros Conmigo Previamente Les Permite Dejar De ser Solamente Receptores Para Interactuar Como Mediadores Estoy Entendiendo Esto De lo que Dice Ahí Y yo Les Explico Esto Si Esto No Porque Esto Si Y Porque No Y La última Que También Es Fundamental O sea Ustedes Como Receptores Entienden Que El Texto No Es Necesariamente El Agente Comunicativo Sino El Emisor Perdón Ha estado Malita En la Garganta Este Que Ustedes Tienen Un Trato Directo Entre El Texto Y El Contexto Cultural Donde Ustedes Son El Agente Comunicativo No El Texto El Agente Comunicativo Es El Receptor Porque Deja De ser Deja De ser Únicamente Receptor Actualiza La Información La Reformula Como Mediador Y La Representa Desde Su Propio Espacio Esto Ya Lo Hicieron En Las Unidades Previas ¿Alguna Pregunta? Bien La Concreción De Esto Que Expliqué Está En La Frase Que También Es Textual De Lotman ¿Cómo Se Da La Relación Entre Texto Y Cultura ¿Cómo ¿Cómo La 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 esta información no tiene sentido en sí misma deben medir ustedes en ella que sería hola no están dormidos pues lo que viene en esta diapositiva es más como un complemento al anterior a los cinco puntos aunque siento que solo se está centrando en los primeros nada más al final se habla de que el receptor bueno de los códigos propios que puede tener el receptor vea la segunda línea por favor no es lo que no es es lo que sí es que es el acto comunicativo es recodificación o traducción de la información no es una transmisión pasiva es una transmisión activa porque se trataba de enfatizar que todo proceso comunicativo está recodificado porque está recodificado porque ya estaba codificado por el autor estaba codificado por los documentos los documentos primarios son códigos primarios cuando yo investigo el documento y lo tomo para elaborar un trabajo un ensayo un texto histórico lo estoy recodificando o lo estoy traduciendo y entonces eso es el acto comunicativo donde la intención del acto comunicativo necesariamente tiene que ser un proceso activo y también comprensible porque es comunicación si no hago una buena traducción o no recodifico adecuadamente no puedo hablar de acto comunicativo hablar no es comunicar comunicar es entender y entonces esta recodificación o traducción dice lotman la acción comunicación comunicativa se da en un contexto cultural concreto y con códigos propios que tienen sentido en ese contexto de ahí la importancia de señalar como en el ejemplo anterior la situación de los de la cultura indígena mexicana cultura mexicana no lo esencial era la cultura indígena mexicana la cultura mexicana no se toma tantos molestias para relatar su historia este esquema yo lo agregue para mostrar ya habíamos visto procesos comunicativos de eco y bien habíamos visto también los códigos y los subcódigos pero aquí el punto esencial está en los procesos culturales y aquí dentro de los procesos culturales esta parte es la fundamental todo emisor como lo vimos en los ámbitos de significación todo emisor tiene una intención fundamental a la hora de elaborar el mensaje y utiliza primero tenemos un mensaje significante con códigos y subcódigos propios y elementos extras semióticos por ejemplo voy a escribir este libro para la sociedad en general o para gente especializada pero el punto fundamental es este como abordamos unidades culturales y utilizamos procesos procesos connotativos pero también persuasivos porque tiene la intención de vender la idea venderte que el receptor asuma la información que quiero transmitir y el receptor o el destinatario va a trabajar con todos estos procesos para traerlos a su propia intención de yo tengo mis propios mensajes mis propios códigos pero tengo que irme a los del emisor pero con esta perspectiva puedo lograr todos estos aspectos si se entiende y más o menos este es el ejemplo que les quería mostrar cuando se involucran otros aspectos los aspectos sígnicos sígnicos ajenos a nuestra propia cultura entonces cuando hablábamos del texto y del no texto también señalábamos esto sería el texto lo aceptado lo incluido a través de el proceso de inclusión sería esto es lo que llamamos lo que llamamos no es parte de nuestro lenguaje cultural pero lo admitimos a través de las reglas de de inclusión es lo que está en azul pero está en la divergencia lo que es distinto lo que se involucra y ven ustedes la dificultad para entrar a la idea de la cultura general hablábamos de palabras como chatear o como sándwich y yo les decía se involucran pero no llegan aquí a esta parte no llegan en ciertas regiones si sabemos que un sándwich significa un sándwich una dos tapas de pan con algo raro en medio pero tapas de pan cuadradas eso es un sándwich pero la palabra no forma parte de la cultura semiótica sin embargo estos aspectos deben tomarse en consideración porque tienden a verse con mucha frecuencia en nuestros trabajos ustedes están estudiando historia medieval es un gran problema cuando vemos historia medieval en textos que han sido traducidos de diferentes idiomas pero que están publicados por una editorial española en algunas ocasiones si se cuida el lenguaje para utilizar más bien el común que el cotidiano y que todo mundo entienda el significado y el sentido de las palabras pero ustedes leen y copian tal cual y a veces eso es complicado y definitivamente es impensable para hacer el análisis semiótico porque el análisis En esta diapositiva se evidencia la problemática de la codificación de una frase tomando en consideración la diversidad de variables que tiene el propio enunciado. Desde las características generales hasta las características personalizadas, aquí sería la naturaleza unitaria de la señal, hasta el signo que es complejo al tener un solo significado. Es decir, no podemos modificarlo y donde la diversificación de los enunciados nos lleva a observar que la mayoría tienden a ser textos de segundo orden. No solamente involucra el signo, incluye el signo con la oralidad, con la gestualidad y está produciendo un significado distinto. No lo enfatizo mucho porque la semiótica también aborda la imagen. Aquí no lo hacemos, pero los grupos que siguen sí van a tener este tema como parte de él. Es decir, cuando ustedes vean una imagen, los historiadores trabajamos mucho con imágenes, ahora es otra de las metodologías. Los dibujos, las representaciones artísticas, las fotografías, nos dan información documental, son información documental también, por supuesto. Y los textos de la cultura se plantean desde dos perspectivas, desde la estructura del mundo, es decir, una estructura inamovible, una organización, un proceso que necesariamente debe estar conectado al sistema, es decir, todo proceso que se modifica se da en función de. La importancia que tiene el carácter limitado de espacio. Recuerden, estamos hablando de cultura sígnica. El espacio sígnico de la cultura está muy delimitado, lo vimos en la imagen anterior. Y que todo este proceso del mundo cultural se da en función de procesos reproducidos desde el mundo mismo, con su misma intención de valores, y donde, insistimos, son procesos cerrados, independientes de sí, pero al interior de una cultura cerrada. Por eso, en cultura mexicana entendemos que cultura indígena mexicana es diferente de la cultura mexicana. Es un texto independiente cerrado, pero dentro de la misma estructura. Bien. Esta estructura del mundo, desde el lugar, la posición y la actividad humana, difiere en función de la inmovilidad. La actividad humana siempre es dinámica y ve esa forma inmóvil y le da posibilidades de modificación que están limitadas a la aceptación de la estructura del mundo. Es decir, todo esto está dado en función de si la estructura del mundo permite que haya esa transformación. Que todo el tiempo estamos en una constante, es decir, el proceso de... ¿Quieres decir algo, Carlos? Bueno, este... Del proceso que se da a través de nuestro propio sistema, que sí está en constante transformación, Ustedes lo ven, tienen un lenguaje que para la generación suya tiende a ser común y tiende a ser comprensible. Pero porque lo comprendan ustedes, no quiere decir que el resto de los regimontanos lo comprendamos porque estamos hablando del lenguaje y estamos hablando de generaciones. Entonces, esto no tiende a funcionar de manera adecuada. Es generalidad versus inmovilidad. Siempre hay una trama, hay un argumento que está mediando en la necesidad de la transformación a través de la transformación. Y, por supuesto, nunca se es independiente. Siempre está dependiendo de otros subtextos. ¿Alguien me quiere decir alguno de sus subtextos? ¿En los textos que están trabajando? Entiendan que subtexto no es lo mismo que contexto. Sí, saben lo que es un subtexto, ¿verdad? No, sufran. Desde la perspectiva histórica, el problema de ver al pasado inicia desde nosotros mismos y la intención del presente. Entender el signo en su propio momento histórico tiene implicaciones no solamente de contexto, sino de subtexto, además de códigos, además de sentidos y además de significados. O sea, entre más atrás nos vayamos en la historia, es más complicado hacer un análisis semiótico sin un diccionario al lado. Un diccionario del griego antiguo para leer a Aristóteles o a Platón, o un diccionario medieval para entender el significado y darle el sentido adecuado a esa palabra. Entonces, aquí uso el ejemplo del diablo como una representación simbólica, le estoy dando ya la categoría de simbólica, visto desde la época antigua hasta el padre de la iglesia, Agustín de Hipona, el sentido que tiene el signo diablo es diferente al sentido que se le da desde el ámbito religioso. ¿Pregunta, duda? Bien, aquí se centra esta última diapositiva en la observación de ser un proceso simple, natural, primario, ahora tiene una diversidad de representaciones de sentido a través de las codificaciones. no solamente a través del signo como imagen, es decir, escrito, sino verbalizado y gestualizado. Lo fundamental de aquí es una representación ampliada de el sentido que quiere dar esa comunicación. Y parte del proceso es observar que todo, como lo vimos en la frase de la cultura indígena mexicana, ellos lo hacen a través de los colores y los objetos que diseñan y que forman parte de su bagaje cultural. también lo hacen a través de múltiples de múltiples ámbitos. Aquí se refiere al arte, pero recuerden que para nosotros arte son múltiples cosas. E históricamente el arte iba más allá de lo que nosotros en la actualidad consideramos arte. Lo representativo del texto artístico es su capacidad de condensar información, de adquirir memoria propia y que tiene una intención fundamental. Para el historiador esto es básico. Preguntas, dudas? Bien. 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 Ya regresé. Ahora sí. Algo que quieren comentarme, algo que tengan problemas para aterrizar su trabajo, los temas, no sé. ¿No? Bien. Entonces damos por concluida la sesión. Pásenla bien, sean felices y no se desesperen porque voy por partes haciendo las revisiones y los comentarios de sus trabajos. Tengan una buena semana. Nos vemos. ¡Gracias!